A través de dos mesas de trabajo, la Administración Municipal, en conjunto con gremios y entidades relacionadas con el Plan de Ordenamiento Territorial POT, adelanta el proceso de estudios de revisión para la modificación parcial y excepcional de este instrumento técnico y normativo en el municipio de Valledupar. Los actores que intervienen en esta primera fase de socialización son Curadurías, Camacol Cesar, la Sociedad Colombiana de Arquitectos, la Lonja Propiedad Raíz, Corpo Cesar y la Universidad del Magdalena, siendo este último el que adelanta los estudios previos que permiten revisar las cargas urbanística, los conflictos normativos y otros aspectos técnicos que incluye el POT, actualizados en el 2015 y que culminan en los próximos dos años. Básicamente, en concertación con la Oficina de Planeación del municipio, hemos venido desarrollando una propuesta para hacer una revisión muy puntual de todos los conflictos que tiene en este momento el Plan de Ordenamiento Territorial vigente de la ciudad de Valledupar. La universidad tiene un alto potencial en este tipo de actividades, conocemos la visión del modelo ocupacional que los valdupares se quieren y estamos prestos metodológicamente a articular todas estas discusiones para que tengamos al final de este año una propuesta de modificación, ajuste y revisión del Ordenamiento Territorial de Valledupar. Para el mandatario municipal Mello Castro es fundamental la articulación y la ruta metodológica de trabajo alrededor del POT y a través de mesas permanentes, establecer cuáles son las modificaciones que se pueden desarrollar de manera conjunta. Se está invitando a la comunidad para que escriba al correo valledupar.gov.co y exponga sus dudas e inquietudes sobre el uso y temas normativos. Luego de unas rutas metodológicas de trabajo, se definirán los mecanismos de participación de cada gremio y de la ciudadanía y los cronogramas del proceso. Les presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Medio día en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. La bandeja paisa lleva su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su tajada, su huevo, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla, porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta. ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615 Calle 17, número 7A-69